... Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat, Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat ... ... ... ... ... ... ... Esto es un ejemplo para la provincia y para el país De que se puede Hablar de la dignidad que significa el trabajo Y no dejarse avasallar en momentos duros Y salir para adelante Pero ahora que a lo mejor las condiciones son mejores hay que seguir Es todo una etapa más Después de un largo proceso que empezó ya Hace varios años Cuando estaba acá como párroco el padre Juan Carlos El pasado feriado, primero de mayo Se hizo una jornada solidaria Con participación De la Academia de Granza Tierra del Sueño Bandas de la zona Bandas de aquí Con la primera reunión Habíamos planteado la necesidad De que todas las localidades Que conforman el consorcio Hagan una evaluación diagnóstico Digamos De cómo estaban parados Frente a la materia de residuos turidos urbanos Y a partir de ahí Empezar a plantear Acciones para llevarse a cabo Algo que se programó Hace un par de meses atrás Y la idea fue de generar Un plan estratégico de turismo Para la provincia de Santa Fe Recorrimos seis regiones En este caso Denominamos región sur Muy buen mediodía Bienvenidos una vez más A esto que llamamos TDC Noticias Y que de lunes a viernes Intenta reflejar todo lo que sucede En el sur de la provincia de Santa Fe Santiago, buenos días Muy buenos días Eduardo Muy buenos días para todos Aquí están las noticias más importantes Los que necesitan saber Para estar bien informados Aquí estamos desde Firmat Para llevarles lo mejor De esta hora de noticias Que comienza de esta manera Con estos adelantos Comenzó Fespal La decimocuarta edición De feria y seminarios De producciones alternativas En Chabás El acto inaugural Estuvo encabezado Por el gobernador De la provincia Antonio Bonfatti Con quien hablamos Y hablaba sobre esta tradicional Feria ya instalada En toda la región Hoy en vivo Con su adelanto Del micro señales por la vida Alicia Aleva Estará adelantándonos Que se verá Siempre tratando De crear conciencia Para conducirnos mejor En el sur de la provincia De Santa Fe Y en toda la Argentina Lógicamente El padre Hernán Carleta Cura párroco De la ciudad De Firmat Nos cuenta Las remodelaciones Va avanzando La iglesia De nuestra ciudad Está quedando cada vez Más linda En su interior Y nos cuenta Cómo vienen estos trabajos Y qué parte Le está faltando También hubo Una jornada solidaria En Villada El mes de mayo Comenzó muy solidario Precisamente Para el comedor Pocho Le Prat Y así Se impuso este nombre Al comedor comunitario De Villada Hablamos con el presidente Comunal Ramiro Hernández En esta jornada Participaron bandas Locales Y hablamos del Consorcio Regional Para el tratamiento De residuos urbanos Y tenemos la visión De la responsable Coordinadora Del área de medio ambiente Municipal Gina Testaseca Vamos a ver Qué sucede Con el tratamiento De residuos A nivel regional Los adelantos Del día después A cargo de uno De los protagonistas Alguno de los tres Mosqueteros Estará aquí con nosotros Para contarnos En la Liga del Sur Perdió Argentino Y se aleja Ganó firmat Y Emanuel Lucha Cumplió 200 partidos Con la camiseta Del rojo Y también La palabra De Javier de la Mónica El director provincial De turismo Haciendo un análisis Del segundo encuentro Que se hizo de turismo En nuestra ciudad La semana anterior Con este plan estratégico Provincial Que intenta Aunar criterios Y confluir ideas En este caso Ligadas al turismo Hablando de turismo Si uno va mostrando La agenda Desde el sur De la provincia de Santa Fe A toda la Argentina FESPAL es uno De los puntos claves También Es uno de los puntos claves FESPAL Porque comenzó Este fin de semana Y ya que hablamos De trascendencia De esta feria Y seminarios De producciones alternativas Tenemos que decir Que fue nombrada Destacada De interés turístico Nacional Por el Ministerio De Turismo De la Nación Esta FESPAL Comenzó La decimocuarta edición El viernes Con un acto inaugural El cual estuvo encabezado Por el gobernador Antonio Bonfatti También estuvieron presentes El presidente De la Cámara De Diputados Luis Rubeo El Ministerio de Seguridad Raúl Lamberto El Ministro De Producción Carlos Facendini Estuvieron La Diputada Provincial Miriam Sinali Y por cierto El Presidente Comunal Osvaldo Salomón Luego del acto inaugural Donde también se presentó Una entrega de créditos Para emprendedores Y además Se hizo entrega De un adelanto Por 1.200.000 pesos Para la construcción De 35 viviendas En Chabat Mientras recorría la muestra Hablamos con el gobernador Antonio Bonfatti Esto es un ejemplo Para la provincia Y para el país De que se puede Hablar de la dignidad Que significa el trabajo Y no dejarse avasallar En momentos duros Y salir para adelante Pero ahora que a lo mejor Las condiciones son mejores Hay que seguir Muchísimas gracias Gracias a ustedes Fueron lo de las 35 viviendas Sí Empiezan ya Ya tienen el cheque Así que pueden largar ya Ahí Son 35 24 Si mal no recuerdo Son los lotes Que donó la provincia 11 La aceitera general de esa Así que ya A largar Gobernador ¿De qué manera Está acompañando la provincia A esta edición de Cefal? Bueno Hemos hecho aporte en dinero Hemos colaborado Con También Abonando Los honorarios De un chef De un Cantante si mal no recuerdo ¿Eh? Publicidad Bueno Publicidad Hay que estar Hay que estar al lado De la gente que lucha Acá está el presidente Comuna que lucha Entonces hay que ayudar ¿El aporte que hace En la provincia En esta Cefal? ¿Es continuado A lo largo del año Para estos microemprendimientos? Hemos creado Un fronto rotatorio A partir de ahora Una decisión que hemos tomado Con el Ministerio de la Producción El Ministro Tassendini Empezamos con 100.000 pesos Eso se puede ampliar Para Empezar a ayudar A los que recién empiezan Los emprendedores Tenemos más noticias Para compartir En torno a Cefal 2014 Que cerró ayer Con una gran afluencia De público Pero durante su visita A su estadía En Chabás El gobernador Antonio Bonfatti Puso énfasis En las habilidades De su gestión Y cómo está creciendo Según su visión El gobierno socialista En la provincia De Santa Fe Nosotros hemos estado Al lado de cada cadena De valor Siempre identificando El eslabón más débil Para dar una respuesta Ahí hemos estado Con todo el tema De las industrias Podríamos hablar De 15 o 20 medidas De las energías renovables Que estamos Ya a punto De implementar Cuando hemos planteado Las obras de infraestructura En acuerdo Con los empresarios Cuando hemos hecho Congreso Y lo seguiremos haciendo De las escuelas técnicas Con el Ministerio De la Producción Y con los empresarios Las pasantías Que hemos firmado Con 800 industrias Para 200 horas De los estudiantes De estos años De las escuelas técnicas El tema Que hemos estado Siempre presentes Alrededor de las producciones Cuando es necesario Energía Puedo de esto Contar un montón De cosas Pero no vale La anécdota Ahora Comentaba El hecho Del norte De la provincia De Santa Fe El arroz En la costa Donde hemos Hasta desarrollado Una semilla propia Dentro del Ministerio De la Producción Estamos ahora Por comenzar Un nuevo emprendimiento Que es recuperar El centro Ángel Gallardo En la localidad Cercada a Santa Fe Montevera Ángel Gallardo Que tiene que ver Con la fruta y horticultura Todo lo que hemos desarrollado Con la industria láctea Los créditos Que le hemos otorgado A los parques industriales De la provincia Nosotros quisimos sacar Un crédito De 150 millones de pesos Apenas En el Banco Nación Entregárselos Así como un shock A todos los parques industriales De la provincia No fue posible Entonces Lo que estamos decidiendo Es la cuota Se la damos por año Ya le entregamos 35 millones de pesos Y seguimos Polos tecnológicos Estamos Aupando A los polos tecnológicos Fundamentalmente El nuevo que se creó En el Reconquista El de Santa Fe El de Rosario El del 121 Donde hemos cobijado Ya 17 empresas Van a ser 35 Para el año que viene Y lo que yo creo Va a ser A futuro Y en un plazo Yo me animo a decir Entre 5 y 10 años El boom De la provincia De Santa Fe Que cambiar La matriz productiva De la provincia A partir de haber creado En el mes de noviembre La Agencia de Ciencia Y Tecnología Santa Fe Tiene la mayor concentración De investigadores Y científicos Del país Hemos detectado 8.000 Pero hay que juntarlo Con la producción Inventar A partir de conocimientos Nuevos desarrollos Este es el desafío Y hay que pensarlo En 10 años El 21 de mayo Se formaliza La agencia Esta mega muestra También dialogamos Con el ministro De seguridad Raúl Lamberto Y el secretario De la producción De Chabás Héctor Busilacci Que es también El director De FESPAL Tenemos prometidas Para ustedes Para la próxima semana Vamos a compartir Las notas Realizadas en FESPAL 2014 Que cerró Ayer Con la presentación De Leandro Lobato Con mucho público Presente Y además El sábado Se llevó a cabo La elección De la reina Y vaya esta paradoja La reina Entre 10 postulantes De Chabás Fue Gisela Reina Representante De Dulces la Reina Que bien por ella Vamos a meternos En lo que sucedió Turísticamente Hablando En la ciudad De Firmat Fue el segundo taller Que se realizó En el salón Negüen De nuestra ciudad Aquí Arribó Javier de la Mónica El director De turismo El tema era Avanzar En los puntos claves De esta idea De plan estratégico Turismo Que tiene la provincia De Santa Fe Y en este caso Con esto Que es la marca Registrada Del sur De nuestra provincia Algo que Que se programó Hace un par de meses Atrás Y la idea Fue de generar Un plan estratégico De turismo Para la provincia De Santa Fe Recorrimos Seis regiones En este caso Denominamos Región sur Pero porque Hubo una coincidencia Quizás hasta Lógica De geografía Y de todos Quienes participaron También Para referenciar Al resto A los televidentes El resto De la propuesta Para la provincia De Santa Fe Estuvimos En todo lo que es El norte El área Del Jaucanigás Que es un sitio Ramsar Internacional El corredor De ruta Provincial Número 1 Que entre Santa Fe Y Reconquista La zona Del parque Nacional Isla de Santa Fe Que es otro Corredor Denominado En esas características Entre Santa Fe Y Rosario Rafaela San Cristóbal Tostado O sea lo que es El corredor Centro Oeste Ligado al turismo Rural Y circuitos Productivos Y nos quedaba El sur Definir una estrategia Fueron dos talleres En uno Es tirar sobre la mesa Todos los elementos Que teníamos En cuanto a Atractivos Necesidad Los potenciales Como se le llama Exactamente Teniendo todo ese volumen Dijimos bueno Lo que vamos a hacer En el segundo taller Que se generó Precisamente en este Segundo encuentro Fue priorizarlos De todo esto que tenemos Que es lo que vamos a trabajar Ahora como insumo De secretaría Y política de Estado Y cuando hablemos del sur Bueno decimos Bueno En producto turístico Desarrollamos Estas líneas Porque son los que Salieron Priorizados En los talleres ¿Qué salieron? ¿Qué cosas se marcaron? Lo que más se marcó Lo que quedó muy claro Es la diversidad Sinceramente La diversidad Que hay en toda esta zona Contrariamente A lo que ocurrió Lo que te nombraba A las regiones anteriores Que era muy ligado Quizá a un turismo rural Productivo Ligado a la lechería Una propuesta De pesca náutica O flor y fauna Etcétera Lo que acá encontramos Que hay lagunas Que hay turismo rural Que hay ciudades importantes Con una oferta gastronómica Recreativa Hay fiestas populares Hay pesca también Si nos acercamos Hacia el corredor Del Paraná Y en las mismas lagunas Digo Melincué En la zona de Ninojo Ahí en Venado Tuerto Villa Cañás Teodelina Entonces esto Sorprende gratamente Para algunos que conocían Y quienes no De la misma región De que va a haber que Bueno Utilizar de mejor manera El ingenio Para Siempre decimos Aprovechar la proximidad Que esta región Tiene con Rosario Que hoy está instalado Turísticamente En el plano nacional E internacional Indudablemente Entonces Hay que ver como Esa escapada Que se habla a veces De tramos cortos Esto se puede capitalizar Habrá que profundizar Ese camino Entonces básicamente Para captar Lo que ya decían ustedes En la reunión anterior Que es todo lo que va a ir Generando Rosario Nosotros lo que Nos queda como tarea Ahora es Ordenar esta información Y empezar Con acciones de promoción Y bajar líneas De políticas Que sean acorde A lo que salió del taller Y en caso de la región El compromiso Que ya quedaron Para el viernes De la semana próxima Reunión en San José De la esquina Como para empezar A trabajar El producto turístico Concretamente Para esta región sur Porque Bueno Intuye esto Abriremos una carpeta Tendremos una propuesta Donde aparecerán Todos estos factores De importancia Que tenemos Sí Los de importancia Pero lo que Ya en adelante Lo que queremos Es más allá De las reuniones Que son importantes Teorizar Y hablar Y entre todos Intercambiar Es decir Bueno Vamos y promocionemos Y que vengan turistas Y desarrollemos Turismo Generemos proyectos Para la parte Pública Privada Y bueno Creo que Se inicia un camino Para nosotros Con el deseo De que sea fructífero Sobre todo Para un desarrollo turístico En una región De la provincia Que reconocemos Que no está instalada En la sensibilización Total Por lo menos A nivel provincial El próximo viernes 23 de mayo Y en San José De la esquina Los mismos protagonistas Se volverán a juntar Para afinar Ya detalles Sobre todo De cara a lo que será En junio El tercer congreso De turismo receptivo En reconquista Donde la región sur Tendrá una posibilidad De explicar Y de contar A la provincia Que se pueda hacer Vamos a hacer La primer pausa De este lunes Santiago Algo para anunciar Adelantar Esto vamos a ver En el resto del programa Lo que tiene que ver Con Villada Porque ya está bautizado El comedor comunitario Se llama Pocho Leprat Muy merecido el nombre Por cierto Porque es una persona Que estuvo muy comprometida Con la sociedad Y además Tenemos que hablar De lo que sucedió En Firmat En torno a la reunión Del consorcio Para el tratamiento De residuos urbanos Ya llega con nosotros Alicia Daleva Para estar aquí en vivo Cuando construís O remodelás tu casa Oficina o empresa Querés lo mejor En 2630 Tenés variedad de productos Mejores precios Y asesoramiento personalizado Pisos flotantes Alfombras Pinturas Revestimientos Cortinas y toldos Cielo rasos Y variedad en productos Para detalles y terminaciones Ponemos en marcha tus ideas 2630 Casa y obra Acompaña tus proyectos Avenida Rivadavia 1261 Teléfono 03465 42 43 89 Visítanos en www.2630 Casa y obra .com.ar Firmat Santa Fe Fierrobec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Hola, me llamo Mimi Último ¡Gracias por ver el video! Descuentos y beneficios exclusivos con tarjeta APLA en más de 50 comercios adheridos. Disfrutá de un 10% de descuento los días martes en supermercados Beltrán. Además, 200 comercios adheridos para financiar tus compras con tu tarjeta APLA, hasta en 12 cuotas. ¡Pedí la tuya! Buenos Aires y Belgrano, 421000. Una vez más, AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha. Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario y aprovecha al máximo el beneficio. AFA SSL, desde 1932, defendiendo el valor de la producción de sus asociados. Nos llamaron, nos sorprendieron. Seguimos trabajando para que cada día más vecinos puedan acceder a su vivienda. Es lo principal que uno quiere, el sueño, la ilusión de tener una casa. Gracias a la política de tierras de la Municipalidad de Firmat, cerca de mil familias cubrieron su expectativa habitacional mediante diferentes programas y convenios. Y estamos tranquilos porque sabemos que nuestra familia está segura. Seguimos haciendo, seguimos creciendo. Y tenemos esta casa, gracias a Dios y a la Municipalidad que nos ayudó con el terreno. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Mínima de 11, máxima de 18 para esta jornada del lunes que por lo menos aquí en Firmat en algún momento tuvo una pequeña lluvia que después se cortó algo de llovizna por el momento que está cayendo. Vamos a darle la bienvenida a Alicia Aleva. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Buen mediodía. Buen mediodía para todos. Y recién estabas diciendo, ese momentito a mí me agarró en la moto. Somos dos. Yo me mojé todo, completo. Completo. La moto es eso también. Pero ya que hablamos de moto, de la manera de entender cómo nos manejamos, cómo nos conducimos, siempre es bueno poder reflexionar. Sí, y queríamos traer un adelanto de una nota que realmente por ahí nos costó con mi compañero Nico. Realizarla porque uno podía palpar el sufrimiento de una familia. Y cuando hablo del sufrimiento de una familia lo traemos para reflexionar cuando a veces hay que poner límites a nuestros hijos y que un enojo pasa rápido. Pero cuando nosotros dejamos que llegue a pasar un accidente, eso queda para toda la vida. Realmente vamos a compartirlo y después seguimos conmigo. Hoy nos encontramos acá para charlar un poquito de lo que ustedes están pasando después de perder a Antonella. Esto, nosotros tratamos de que otras personas escuchen lo que se pasa después de un accidente. A ver Jorge, a partir de ese momento, ¿qué pasó con ustedes? Y nosotros no, 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 ¿cómo le puedo explicar? Es difícil la vida, porque te falta un plato. En la fiesta. ¿Cómo le puedo explicar? Es un lugar vacío, va la pieza donde estaba ella, está la ropa, está muchas cosas. Un cumpleaños de ella, este mes de mayo que cumple, diciéndonos, tres años de fallecida es durísimo. Y es duro para convivir, porque no... Después de eso vienen muchas peleas también en el matrimonio, vienen dificultades, muchas dificultades. Sí, nerviosismo de los dos. Y le da grito. Y sí, porque está siempre presente. Siempre, cambia la vida, te cambia al 100%. Vos de estar bien, te da vuelta todo. Te da vuelta todo porque no sabe cómo empezar. Bueno, el testimonio es realmente fuerte, continúa, y lo invitamos a que lo compartan mañana en el programa, a las 20 y 30 horas, en Señales para la Vida. Pero Jorge, Paola y sus dos hijos, los dos hermanitos de Antonella, realmente esto sucedió en el 2011, en febrero. Y la nena fallece en el mes de mayo, justamente él dice que ahora va a ser tres años de su muerte. Y realmente, por ahí, firmando, nos olvidamos, pasó ese accidente, pero lo que se vive dentro de una familia no se olvida jamás. Y como dice él, te cambia la vida totalmente, 360 grados, digamos. Los testimonios sí tienen que ver con eso, ¿no? La dureza de los testimonios que ofrece el programa también tiene que ver con la posibilidad de analizar, ¿no? Como la manera quizás más indicada, pero más dolorosa, es la realidad. Y en ese caso me parece que los testimonios son duros, pero reflejan realmente algo que nos va a hacer pensar a todos. Es que queremos prevenir y que no le pase a otra familia. Eso es lo que busca el programa, es decir, que otra familia no pase por lo que está pasando esta familia. Realmente es muy conmovedor y, bueno, nosotros buscamos eso, a través de este ejemplo, de que no suceda. Y pase a otra familia. Gracias, Alicia, nos estamos encontrando. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a meter ahora con la ciudad de Firmat, y en este caso tiene que ver con la palabra del padre Hernán Carleta, el cura párroco de la iglesia de la ciudad de Firmat. Se están haciendo realmente trabajos importantes. Recordemos, en algún momento ya habíamos mostrado cuando se empezaban a hacer las obras. Ahora el avance muestra que está pintada, que está arreglada la iglesia de la ciudad de Firmat, y queremos contarles de esta manera a través de la palabra del padre Hernán. Es todo una etapa más, después de un largo proceso que empezó ya hace varios años, cuando estaba acá como párroco el padre Juan Carlos. Todo el trabajo que hubo que hacer para el sostenimiento del edificio primero, un trabajo que vino a hacer una empresa de Córdoba hace ya como tres años más o menos. Y después, bueno, todo lo que se siguió haciendo, todo lo del trabajo interior, más estético, más de embellecimiento del interior de la parroquia, para poder llegar a pintar ahora. Primero hubo que hacer todo el arreglo de, bueno, fallas en las paredes que habían quedado, roturas en los revoques y demás. ¿Qué hubo que hacer primero para ahora poder dar este otro paso tan esperado, tan anhelado por todos, que era poder pintar el interior de la parroquia? En este caso, lo que estamos viendo de fondo ya está en un 95% terminado, faltan detalles, y lo que tenemos a la izquierda, ¿cómo va a ser? Sí, quedan detalles por corregir algunas cosas que faltan hacer, que se van a hacer a partir de la semana que viene. La idea es, bueno, los muchachos que estuvieron pintando van a seguir trabajando unos días más. Y, bueno, ya está en gran parte hecho, faltan esos detalles. Y después, bueno, el anhelo de poder seguir con la obra en otros pasos, en otros proyectos que tenemos. Uno es poder llegar a pintar el exterior de la parroquia, respetando, sí, la fachada, porque es un monumento histórico, por los años que tiene. Entonces, respetando el color y todo. La idea es poder continuar después con eso. Hacer otros arreglos que tenemos que hacer. Uno muy importante es, en lo que es una de las aulas de catequesis de ahora, poder arreglar y también poder aprovechar mejor el espacio, hacer una división allí para poder tener dos espacios, en fin. Muchas otras cosas que implica todo el mantenimiento de un lugar edilicio tan grande, ¿no? Siempre hay mucho por hacer y, bueno, pero con el Consejo Económico seguimos trabajando, seguimos en marcha para poder lograr todo lo que vamos proponiéndonos, ¿no? Quien quiera colaborar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes? Bueno, por ahí se puede acercar aquí a la parroquia. Para esto de la pintura fue una, como para todo lo que se vino, ha sido un trabajo comunitario muy fuerte, porque, bueno, pudimos hacer gracias a todos los que fueron colaborando con el bono contribución que hicimos. Se va pudiendo pagar todo el trabajo de mano de obra con eso y también todo el trabajo de materiales se pagó también con una campaña que hicimos, ¿no? Con empresas, instituciones que han colaborado y con personas particulares que también lo han hecho aquí en la parroquia. Y, bueno, quien quiera seguirlo haciendo, seguimos por ir con esta campaña, por, bueno, todo lo que Dios mediante nos quede de esta etapa, lo iremos aplicando en lo que se seguirá haciendo. Así que se puede acercar aquí a la parroquia y dejar su colaboración. Esta va la palabra del Padre Hernán. Seguramente en las próximas semanas estaremos mostrando también ya los detalles finales cuando esto esté avanzado y terminado, realmente. ¿Cómo le va, Lisandro Carrové? Buenas tardes. ¿Estás subiendo? Sí, yo había te preguntado, porque eso es el que viene de afuera. Nosotros estamos aquí dentro del estudio. Así que, bueno, lo prometido tiene que ver con los adelantos del día de este. Exacto, vamos a compartir entonces lo que vamos a ver esta noche en la edición del Día Después, aproximadamente 22.15. Este triunfo de Firmat, que luego de ocho fechas volvió a sumar a tres, le ganó al penúltimo a Rivadavia, le ganó bien Firmat, 3 a 0, el conjunto del Chichas Chabrando. Justo, el Manuel Ulla, que ahí vemos que recibía la placa, cumplía 200 partidos y qué mejor manera de festejarlo que marcar un gol a los seis minutos. Exactamente, parece como el lobo le dé. Mejor soñado, salió campeón y metió un golazo. Muy contento también del Chichas River por el campeonato número 35 de la banda. Bueno, también vamos a compartir la derrota de Argentino en Acebala, el juguero que no levanta cabeza. ¿Qué pasa con el Argentino? Seis fechas sin ganar. Es mucho ya. Y tiene dos partidos bravísimos. El próximo domingo recibe a Bombal y después a Álvarez, que ganó el conjunto de Álvarez en Bombal, 3 a 1. Vamos a tener las imágenes. También el triunfo polémico de los Andes, minuto 50 el gol. Ante San Martín hizo el gol y lo terminó directamente el árbitro Julio César Rodríguez. No, más y menos que frente a San Martín. Exacto, acá vemos las imágenes de Argentino en su presentación ante Atlético Acebal. También la victoria de Blanco y Negro, otro que se prende en la clasificación ante Independiente de Vigan. Todo lo que pasó en la Liga Interprovincial con Independiente, que es uno de los animadores. Le ganó a Centenario en San José de la Esquina, el clásico de Arteaga, donde Arteaga goleó a Alianza. Vamos a ver si podemos ver los goles de Carlos XII, que cayó 2 a 1 ante Caspelatense. Y muchas imágenes más de lo que tiene que ver con este apasionante torneo que tiene la Liga Interprovincial. Sí, en la vieja, la histórica. Sí, exacto. En la Liga Casildense vamos a ver los goles de los equipos de Chabás, de Huracán y de Atlético. Y por la Liga Benadense lo que pasó entre Atlético, lo rotondo, equipo y redondo, y el empate de Unión y Cultura. Todos esos goles, todos los resúmenes, esta noche, en el día después, a partir de las 22.15. Muy bien, Samuel, muchas gracias. Como siempre, todos los lunes uno de los tres moqueteros viene aquí a la mesa. Qué lástima que es un programa de fútbol, porque si no hubiéramos visto las grandes peleas que hubo el sábado en el club, la hermosa. Sí, sí, las felicitaciones para la gente del templo. Y nuestro boxeador de cabecera, Uriel Varela. Tiró una mano goleada, él ha visto filmada. Su debut, su debut. Una mano goleada terrible. Está filmado, veremos en qué momento se puede. En algún momento se va a filtrar. Gracias, Lisandro. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y les decimos, acompáñanos, hay más información en este TSC Noticias de Día Lunes. Modernizá tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar Y elegí el modelo de sillón que más te gusta. O seguinos en Facebook, rglivingdesign. Cotizaciones y formas de pago al 03465 1541 7173. rglivingdesign. En Filmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva. Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia. Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional. En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Filmat. Un lugar para tu salud. Alvear 1130. Teléfono 03465 426 500. Filmat Santa Fe. Desde Ushuaia hasta la Quiaca. En el 2008, el LIF se convirtió en el primer laboratorio público en abastecer al Plan Nacional Remediar. Y ya lleva entregados más de 100 millones de comprimidos que se distribuyen en 7000 centros de salud de todo el país. Seguimos avanzando en la producción pública de medicamentos con calidad internacional. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nos llamaron, nos sorprendieron. Seguimos trabajando para que cada día más vecinos puedan acceder a su vivienda. Lo principal que uno quiere, el sueño, la ilusión de tener una casa. Gracias a la política de tierras de la Municipalidad de Filmat, cerca de mil familias cubrieron su expectativa habitacional mediante diferentes programas y convenios. Y estamos tranquilos porque sabemos que nuestra familia está segura. Seguimos haciendo. Seguimos creciendo. Y tenemos esta casa gracias a Dios y a la Municipalidad que nos ayudó con el terreno. Municipalidad de Filmat. Pensamos en todos. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Venta de cero kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica. Repuestos. Con Méndez Automotores, hace tu sueño realidad. Importantes bonificaciones en productos nacionales. Siena y Palio. Solicita tu prueba de manejo y participa de interesantes sorteos mensuales. Acercate a nuestra concesionaria. Y llévate el que más te guste. Te estamos esperando. Encontranos en Córdoba 998 Firmat. Santa Fe. 0-3-4-6-5-4-2-3-9-5-5. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145. De lunes a viernes, de 18 a 21 y 30. Atención personalizada. Pinturería Sur junto a PPG presentan la línea Hogar y Obra. Para toda tu casa, nueva tecnología en pinturas sin olor, super lavables y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad. Servicios adicionales para nuestros clientes. Contamos con una base de datos con cada color que utilices y entregamos la pintura batida, lista para usar. Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Trabajamos con todas las tarjetas. Todo esto en Córdoba 159 bis o al teléfono 421-948. Hoy se está festejando el Día del Trabajador Sanitarista, por eso el saludo para todos los trabajadores que están dentro de ese gremio. Y aprovechamos también a decirles a ustedes que este 19 de mayo están cerradas, por ese motivo, las oficinas de aguas santafesinas. Por eso hay solamente guardias mínimas y el resto de los empleados están sin trabajar. El abrazo para los trabajadores de aguas santafesinas. Nos trasladamos a Villada, donde funciona un comedor comunitario, el cual fue bautizado a principios de este mes como Pocho Lepratti. Allí también hubo una jornada solidaria donde participaron bandas, ballet de la localidad de Villada. Y sobre este tema hablamos con el presidente comunal, Ramiro Hernández, para saber cuál es la injerencia que tiene allí también la comuna de Villada. El pasado feriado, primero de mayo, se hizo una jornada solidaria con participación de la Academia de Danzas Tierra del Sueño, bandas de la zona, bandas de aquí, solistas inclusive de aquí. Porque ese día lo que se hizo fue imponerle el nombre de Pocho Lepratti, que realmente se lo merecía, al comedor. Bueno, después cuando hablen ustedes con Marcelo les va a contar, digamos, un poco más. Pero bueno, esta jornada, digamos, estuvo apoyada desde la comuna y también del grupo El Hormiguero, que es este grupo solidario que hace los viajes al Chaco, que está Marcelo también. Bien, así que bueno, la idea, digamos, es que el comedor de a poquito vaya teniendo una impronta más amplia, que no solo se limite, digamos, a ser comedor comunitario o comedor comunal. Y bueno, claro, y que creemos que con este nombre, digamos, bueno, va en camino, digamos, a poder hacerlo. Así que sí, la verdad que fue una jornada muy linda, después de tres veces que se tuvo que suspender por el tema del mal tiempo, porque estaba previsto en febrero de hacerlo. Pero bueno, se le reconoció también a las cocineras actuales y a las ayudantes y las que pasaron por el comedor. Se le hizo un reconocimiento también, que eso, bueno, fue un momento emotivo de la jornada. Así que bueno, contentos por haber hecho esto. Volvemos a la ciudad de Firmat para seguir conociendo los resabios de la segunda reunión en torno al Consorcio Regional de Residuos Urbanos. En este caso, en la voz de Gina Testaseca, Coordinadora de Medio Ambiente de la Municipalidad, vamos a saber cuáles son las políticas y las acciones concretas que quieren llevar a cabo, teniendo en cuenta que la más importante y destacada es la separación de residuos. Con la primera reunión habíamos planteado la necesidad de que todas las localidades que conforman el consorcio hagan una evaluación diagnóstico, digamos, de cómo estaban parados frente a la materia de residuos sólidos urbanos y a partir de ahí empezar a plantear acciones para llevarse a cabo. Bueno, en el transcurso de estos meses, cada localidad me fue enviando a través de una planilla que organizamos el diagnóstico de cada localidad y una vez que tuvimos todas, bueno, hicimos un paneo más o menos general, nos juntamos y a partir de ahí, bueno, vimos más o menos en qué situación estaba cada localidad, y bueno, empezamos a delinear ya políticas de acción. El tema de separación de residuos, por lo que vivimos hablando, es todo un tema para algunos que por ahí no lo están haciendo o no lo van a poder hacer. ¿Esto cómo se va a solucionar? Exactamente. Hay tres localidades nada más que la vienen llevando a cabo, de las cuales una es EFIRMAT. Entonces, bueno, justamente si bien se charlaron muchos temas, dos políticas de acciones inmediatas son una, la de separación en un principio voluntario, en las localidades con las cuales no cuenta con separación y en las que cuenta potenciar estas tareas, ¿no? Y la otra política es implementar en todas las localidades la eliminación de las bolsitas camisetas de polietileno, como para todos más o menos estar hablando en el mismo idioma en cuanto a residuos. Estas serían posibilidades concretas, ¿no? Después vendrá un tema más difícil, pero para la próxima reunión ¿qué acordaron? Bueno, para la próxima reunión ya cada uno tendría que tener la forma de implementación de estas acciones y a su vez, con todo el diagnóstico que se tuvo charlando de las distintas localidades, empezar a armar el proyecto para presentar en provincia para, bueno, ver de qué forma conseguir este subsidio para la disposición final de los residuos salidos. Esto es parte de lo que ha dejado la segunda reunión en torno a los residuos urbanos. Vamos a este consorcio que se está generando y en el cual participan 5 comunidades de la región y lo más importante es entonces enfatizar lo que tiene que ver la separación de residuos y también dejar de utilizar las llamadas bolsas camisetas. Bueno, y hablando de camisetas, camisetas son las de antes, decía un cuento de Fontana Rosa, vamos a presentar el clásico de básquet, las camisetas más populares que tiene la ciudad de Firmat, en este caso el cruce entre argentino y firmat, firmat y argentino, en realidad fue firmat y argentino porque el local fue el rojo de Manuel Sánchez, que terminó ganando el partido, más allá de que primero parecía que argentino era el que mejor hacía pie en los minutos iniciales. De a poco Firmat fue apoyándose en muy buenas tareas de ese señor que jugó su primer clásico en su vida. Hablamos de Bruno Mártire, hombre de TNA, que está aquí en la ciudad y que, bueno, se sabe por qué también juega el TNA, fue su jugador de calidad, más allá de haber estado lesionado mucho tiempo, Bruno Mártire es un jugador importantísimo. Vistiendo la casaca al rojo le dio su buen dividendo, fue uno de los máximos anotadores en el día de ayer, por el lado de argentino, lo de Vanegas fue lo mejor. 18 a 13, poco lo de argentino en ofensiva, solamente 13 puntos, y en el segundo parcial también iba a anotar 13 puntos, un poco anunciando por dónde estaban las complicaciones del equipo cuevero. Esto es claro, equipo que deja correr, equipo que lo paga caro en cualquiera de estos niveles en el básquetbol moderno, ¿no? Cuando uno queda mal parado, con dos, te alcanza para cruzar la cancha como un rayo, Firmán en algún momento hizo uso de eso, argentino, lo hizo pero recién en el final del segundo parcial, y también aparecieron las muy buenas pases ahí de Fermán y que, después de aquel mal partido que no le tocó jugar bien, lo que hizo fue en presentaciones posteriores todas las actuaciones destacadas, el hombre que se ha quedado también en la ciudad de Firmán. Decíamos, el que corre puede hacer diferencia, en algún momento corrió Firmán y lo hizo, hubo poco de este señor, de Diego Cordera, que siempre es fundamental en los clásicos, tan solo 5 puntos para el Chocho, pero ¿quién le va a recriminar algo con todo lo que le ha dado a Argentino? 66-57 para destacar, 20 de Bruno Mártire, 20 de Fermán y el goleador fue Vanegas de Argentino con 24 puntos. Santiago, cambiando de tema, hay una muy buena noticia para esta semana, se producirá el día jueves, tiene que ver con la reapertura del frigorífico de Hugues, esto significará que este día jueves llegue el jefe de ministros de gabinetes, estamos hablando del Capitanich, que llegará a la localidad de Hugues para la reapertura, y para la apertura, además del primer faenamiento, luego del cierre del frigorífico de Hugues, allí estarán las cámaras de TDC Noticias. El acto está previsto para las 9 de la mañana, veremos si pueden empezar puntual, porque con estas cuestiones del clima, teniendo en cuenta que ahora está lloviendo, vamos a ver si continúa la lluvia, si pueden llegar a horario entonces las autoridades que van a estar presentes en dicho acto. ¿Vamos a hacer la última pausa? La pausa y cuando venimos, las placas. TDC, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trasfilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93 kilómetros 0,5, Telefax 03465 423 170, email fierromeca.arnet.com.ar Firma Art. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Intrae en rgleivingdesign.com.ar Y elegí el modelo de sillón que más te gusta. O seguinos en Facebook, RG Living Design. Cotizaciones y formas de pago al 03465 1541 7173. RG Living Design. Jorge Mencucci. Minoristas en productos de limpieza. Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa. Delivery. Teléfono 03465 156 57 314. Jorge Mencucci. El poder de la limpieza a tu alcance. ¡Mirá si vos también tenés un golpe de suerte! Jugá al Kini 6. Kini, 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 Kini 6. Y convertí tu suerte en millones. ¡Mira! ¡Mira! AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Bot. DeWall. Dremel. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo, Celestal, Ruchi, Corta Césped Eléctrica hacia Motor Explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 420 201. Desde Ushuaia hasta La Quiaca. En el 2008, el LIF se convirtió en el primer laboratorio público en abastecer al Plan Nacional Remediar y ya lleva entregados más de 100 millones de comprimidos que se distribuyen en 7000 centros de salud de todo el país. Seguimos avanzando en la producción pública de medicamentos con calidad internacional. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Cuando construís o remodelás tu casa, oficina o empresa, querés lo mejor. En 2630 tenés variedad de productos, mejores precios y asesoramiento personalizado. Pisos flotantes, alfombras, pinturas, revestimientos, cortinas y toldos, cielorrasos y variedad en productos para detalles y terminaciones. Ponemos en marcha tus ideas. 2630 Casa y Obra. Acompaña tus proyectos. Avenida Rivadavia 1261. Teléfono 03465 424389. Visítanos en www.2630.casayobra.com.ar. Firmat. Santa Fe. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Mef. Un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. Mef. Es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03465 423 829. Teléfono 03465 423 829. Las nubes anuncian que estaremos con algunas llovinas, lluvias, así que no estamos descubriendo nada nuevo. Sí, lo bueno sería que en algún momento cuando dicen que iba a llegar el frío, empiece a secar un poco. Exactamente, sigue lloviendo y vamos a ver lo que va a suceder en las placas, que hoy tiene que ver con el pronóstico del tiempo, los resultados de la quiniela y también los previstos por cereales y oleaginosas de afro. Agencia Cash, de Alan Zanini, Quiniela, Juegos Instantáneos, Cobro Express, Saldo Virtual, Tarjetas para Celulares, Kiosco, Cabinas Telefónicas, Vos Pones el Pálpito, Cash, La Suerte. Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. Muy bien, señoras y señores, vamos con la quiniela nacional, el primer lugar para el 842, el 42, las zapatillas. En el segundo lugar se ubica el 9699, Los Hermanos. El tercero para el 8613. En el cuarto lugar está el 6994. Quinta ubicación para el 4110. Damos vuelta de página y pasamos ahora a la quiniela provincia de Buenos Aires. Esta mañana en el primer lugar salió el 4903, el 3, San Cono. Segundo lugar para el 9368, el 68, Los Sobrinos. En el tercer lugar se ubica el 8582. Cuarta ubicación para el 3392. Quinta ubicación para el 5251. Escuchamos a Manu Chau con Joaquín Sabina, si no me estoy equivocando. Vamos a cambiar ahora y nos metemos en el pronóstico de este día martes. Lluvias para el martes con una mínima de 12 y una máxima de 13, frío. Y el miércoles también seguirán las lluvias con una mínima de 7 grados y una máxima de 13. Y el jueves saque gorro, guantes, bufanda, 4 de mínima, máxima de 12 y encima nublado, un frío de aquellos. Conocemos ahora la cotización. Los precios cerrados el día viernes, la soja cotizó 2.570 pesos. El trigo cerró 2.000 pesos. El girasol 2.450 pesos. Y el maíz 1.450. Completamos esta tabla brindada por agricultores federados argentinos. Y nos dice que el sorgo cotizó 1.050 pesos. Recordemos, saludo para los trabajadores sanitaristas. Por eso la aguas santafesinas hoy estará cerrada. Yo tengo un saludo que es para Chiche y Mari, la madre de Lino Mayotto, que nos atendieron de maravilla en el buffet del templo de la gran jornada que cobijó el debut boxístico del querido Uriel Varela. ¿Cómo lo viste a Uriel Varela? Muy bien, el jurado le dio un empate. Empate, muy bien. Mañana dice que hay video. En este programa. Imágenes exclusivas. A las 13.30 tiene que esperar ese video musicalizado, todo. ¿Algún saludo, Sandy? Un saludo para Alicia Giustosi, que hoy está cumpliendo años, gran amiga de la familia. Y también para Adrián Dulcich y toda la gente de Villada, que trabaja junto a Adrián. Y recuerde que la buena noticia de la semana se estará llevando a cabo el día jueves cuando llegue el Capitanich, el jefe de ministros, a la localidad de Uve para la reapertura del frigorífico. Gracias por habernos acompañado el día miércoles. Hoy la repetición, esta noche, 21 horas. Y ahora lo que llega es el clásico de básquet con el triunfo de Firmat, anoche en la caldera. Gracias por habernos acompañado. Chau. 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 Chau.